Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que, de alguna manera u otra, son los protagonistas en este campeonato. Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Mario Alberto Kempes en los comentarios. Que les habla Fernando Palomo. Es un clásico que llama la atención. Es un clásico joven del fútbol mexicano. América Cruz Azul. A solo minutos del pitazo inicial, Marito. Joven, pero cómo se hace escuchar ya la gente esperando este partido, que nos puede llegar a sorprender, porque el América es buen equipo, pero el Cruz Azul, teniendo la pelota y con orden, le puede hacer mucho daño. Se viene el arranque de la primera parte. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Rubén Zambuesa. Carlos Darwin Quintero. Le va a pegarle ahí. Una muy buena atajada. Jerry Flores. Tira, le pega y le pega bien. Buen rechazo del arquero. Osvaldo Martínez. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Esto será un tiro libre. Tiro libre. Xavi Baez. Rojas. El Chaco Jiménez. Xavi Baez. Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla. Carlos Darwin Quintero. Carlos Darwin Quintero. Gran anticipo para evitar oportunamente la barrida. Y ha pegado un zapatoso. Pelota afuera. Corre. El primer. Corre. 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 Le está jugando. Bonito, bonito. Corre. El portero que sale a buscar esa pelota. Corre. 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 Cristian Pellerano. Ya era hora que marcara porque lo estaba buscando. Y era el momento justo. Arranca nuevamente el partido. 1 a 0. Corre. Jerry Flores. Gerardo Torrado. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Rojas. El árbitro dice que hay fuera de juego. Ahora Paula Aguilar. Va a pegar. Y así le pega la pelota. Providencial la atajada del arquero. El Chaco Jiménez. Desde ahí le va a pegar. Muy buena atajada de este arquero. Buscarán desde el córner el empate. El arquero que salve este tiro de esquina. En la máquina celeste de la cruz azul, Marito. Los cementeros. Es una institución gigantesca además del fútbol mexicano. Y para la región además uno de los clubes más importantes. Sí, más importante pero que ha tenido rachas muy largas de no poder conseguir nada importante. Digo importante, el campeonato mexicano. Carlos Darwin Quintero. Carlos Darwin Quintero. Oribe Peralta. Cervi le pega. Un bombazo que se quede en las manos del arquero. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina. Puede venir. El Chaco Jiménez. El Chaco Jiménez. El22 quinto. En el área pasa de todo. El PMI está en manos del fútbol. Y nos lleva el campeonato mexicano. Ahora están empatados ¿Quién se atreverá a romper este igualdad? Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar Darío Benedito Fausto Pinto El Chaco Jiménez Gerardo Torrado Vamos a esperar por la decisión del árbitro Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos El marcador está uno a uno Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad ¡Epa! ¡Esta es buena! Carlos Darwin Quintero Buen pase Va con el zapatazo Pelota que se va lejos y a la tribuna Carlos Lizarazo Cristian Pellerano La tiene y se hace famoso Esta parece buena, a ver si la aprovechan Falta táctica como le dicen en Inglaterra Aquí puede haber una oportunidad Oribe Peralta Oribe Peralta Y Chaco Jiménez Buen disparo Y la pelota aquí se escapa por el fondo, por el tiro de esquina El disparo Que bien que se ha cruzado el jugador Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Xavi Baez Carlos Lizarazo Y Chaco Jiménez Carlos Darwin Quintero Muy buena acción del defensa para aguantar esa pelota Carlos Lizarazo El Chaco Jiménez Darío Benedetto Ahí está la lucha por el balón Se le abre un espacio Viene en el mano a mano Y así le pega la pelota Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Han perdido la redonda Carlos Lizarazo Y le pega un bombazo ¡Palo! Le va a pegar desde ahí Era para ponerse al frente en el marcador ¡Dibuque la maestro! Se acerca a zona de ataque Otra vez han quedado pagando No pueden hacer pie El balón está suelto Julio César Domínguez Carlos Lizarazo Queda clarito Queda clarito después de escuchar el grito Mario Que en el próximo parón en el juego Habrá cambio Lo debería hacer Pero lo más pronto posible Porque ese jugador no puede seguir más en la cancha Se abre un parón en la cancha Y va con el zapatazo Insisten en romperlo Pero el empate persiste Osvaldo Martínez Osvaldo Martínez Se viene un lateral Zambuesa Zambuesa En 5 Llegamos a los 90 Y el marcador sigue parejo Darío Benedito Pelota que pega en un jugador Y se va fuera de la cancha Una muestra más De lo espectacular Que el fútbol es En nuestro continente Es más Que un deporte Es mucho más que un deporte Porque la hinchada empieza a vivir El partido de la semana que viene Apenas termina el anterior Por eso te digo Que cada vez que uno va a un campo De Sudamérica El espectáculo está garantizado Una oportunidad tordida En este tiro libre Esto todavía no se acaba El árbitro le acaba de sumar 5 más Rubén Zambuesa Ah no se va a meter La va a armar Y así le pega la pelota Y está a gol Está describiendo La última página De esta historia Puede ser El del triunfo Este gol llega tarde Mario Pero confirma el triunfo ¿No crees? Ya pensábamos La prórroga Extraordinaria jugada Ese es el pitazo final Han sido fieles ejecutores De la verticalidad Y contundencia Para ganar partidos Ese es el pitazo final Esto ya no sigue